En esta lección vamos a ver cómo con la misma inteligencia artificial, que en este caso estamos usando Playground, podemos crear diferentes tipos de imágenes, dependiendo del modelo que utilicemos. Por ejemplo aquí, yo con el mismo prompt, todo esto fue lo que la inteligencia artificial me generó, y es lo que les voy a mostrar ahorita. Miren estas imágenes que lindas, y tú me puedes decir, bueno, pues cómo la hiciste para crear esta imagen. Después de estar haciendo varias pruebas, les voy a regalar este prompt, que simplemente dice, A beautiful forest with a small wood cabin and a bear. Recuerden que si las inteligencias artificiales para crear imágenes ahorita están funcionando mejor cuando les damos las instrucciones en inglés más que en español. Pero recuerden que se pueden ir a Google Translate, ahí poner lo que ustedes quieren en español, y luego decirle que se los ponga en inglés. Aquí yo lo hice bien sencillo, pero ustedes aquí le pueden agregar que si quieren un lago, que si quieren una montaña, que si quieren que salga el sol. O sea, lo pueden hacer tan detallado como ustedes quieran. Lo que yo les quiero enseñar es cómo con una simple instrucción ustedes pueden crear esto tan lindo. A mí me encantan las cabañas, me encantan los pinos, me encanta el bosque. O sea, a mí me gusta mucho la naturaleza, inclusive nos gusta venir de vacaciones a un lugar donde vemos esto, pero en realidad. Y la verdad me encanta. Entonces, por eso yo cuando le pido a la inteligencia artificial este tipo de imágenes, pues lo ven muy frecuente en mí. Sí, pero la verdad es que cada quien se puede enfocar en pedirle a la inteligencia artificial el tipo de imágenes que ustedes quieran. Por ejemplo, como les comenté en el video pasado, me pidieron que para el webinar que voy a crear, donde voy a enseñar a mujeres, a señoras, a abuelitas, a mamás, a crear libros para niños. Pues me pidieron que creara una imagen con una abuelita para niños y pues estas imágenes me las creo. Pero bueno, volviendo a esto, si se dan cuenta, esta imagen me la creo con A Beautiful Forest with a Small Wood Cabin and a Bear. Pero aquí la clave es qué modelo están utilizando. Yo utilicé este modelo de Stable Diffusion XL, que es el más nuevo, es el más avanzado. Si le pido que me dé con Stable Diffusion 2.1, me va a dar otro estilo de dibujo. Si le pido en Stable Diffusion 1.5 o Playground, me los va a dar de diferente manera. Por eso les digo que empiecen a hacer pruebas para que empiecen a darse cuenta cuál es el modelo que ustedes quieren utilizar. Porque en ocasiones salen más lindas con este modelo, en otras ocasiones con este, con este, con este, dependiendo de lo que ustedes quieran crear. Entonces, para este caso específico que yo les estoy comentando, este otro que se ve más tipo, digamos que caricatura, este me lo generó con Stable Diffusion 2.1. Estas cuatro, estas cuatro, y luego estas otras cuatro, me las generó con Stable Diffusion 1.5. Y estas de acá, que casi no me gustaron nada, me las generó con Playground, la versión 1. Pero les voy a decir algo, hay ocasiones en que la Playground versión 1 nos da mejores imágenes, ¿sí? Y les pudiera dar mil ejemplos, pero no quiero hacer el video muy largo. Entonces, les voy a recomendar que empiecen a hacer pruebas de lo que ustedes quieran crear. Pónganle aquí en el prompt algo que quieran crear y háganlo con estas cuatro diferentes modelos y vean cuál es el que les gusta. Si yo, por ejemplo, digo, no, pues es que a mí el que más me gustó para esto que estoy haciendo, Stable Diffusion XL, pero quiero cambiar, digamos que el animal, quiero que me siga creando en el bosque con una linda cabañita de madera, pero ahora en vez de un oso, quiero que me ponga un venado, que me encantan los venados también. Entonces, aquí le pongo generar y miren lo que me va a generar con este modelo que se llama Stable Diffusion XL. Después ustedes pueden también cambiar aquí el tamaño de las dimensiones. Si ustedes quieren que sea cuadrada, pues usan 512 por 512. Si quieren, o si la quieren de más calidad, 1024 por 1024. Si la quieren horizontal, pues usan esta. Si la quieren vertical, pues usan esta. Y ahorita si quieren hacemos la prueba nada más para que vean. Porque dependiendo del tipo de libro que ustedes quieran usar y como quieran acomodar las imágenes, en ocasiones las van a preferir que estén cuadradas, si, como 512 por 512, 1024 por 1024. En otras ocasiones las van a querer que estén de forma horizontal y en otras ocasiones de forma vertical. Miren que linda creo estas imágenes. Aquí podemos ver los venaditos. Bueno, cuando paso el cursor arriba, no me gusta que se vea oscuro, entonces no voy a poner el cursor arriba. Pero sí les muestro cómo crea esta imagen. Por ejemplo, de todas las que creo, pues me gustó, por ejemplo, esta, esta también. Ahora, ustedes pueden ser más específicos y dicen, no, pues esta se ve muy neblinosa. Entonces le pueden decir que les cree, por ejemplo, un beautiful forest, pero with sunshine, o sea que se ve así como que está el solecito. Y inclusive si ustedes quieren agregarle un lago, le pudieran agregar un lago. Entonces le pueden decir, por ejemplo, que les crea beautiful forest, with sunshine, with a small cabin. Y aquí vamos a ponerle que también haya un lago. Lake, with sunshine, with a beautiful day. Y le vamos a dar generar. Y vamos a ver cómo funciona con el Stable Diffusion XL otra vez. Y después les voy a enseñar cómo funciona con los otros tres modelos que hay. Y este video se los paso para que hagan ustedes pruebas. No hay nada mejor que estar haciendo pruebas, pruebas, pruebas. Y hasta que van a encontrar de repente así, van a decir, wow, este prompt que creé, nada más variando, por ejemplo, el animal, o nada más variando que si tiene un lago, o que si está con montañas, o variándole parte. Pero con Stable Diffusion me encanta. O con Stable Diffusion 2.1 o el 1.5. Pero la idea es que ustedes estén haciendo pruebas. Listo. Sí, ahora me creo el lago. A lo mejor dicen, no, pues está muy grande el lago o está bien. Pero miren qué lindo quedaron estas imágenes. O sea, se ven bien bonitas. Ahora si ustedes dicen, no, pues es que no las quiero tan de ese tipo. Quiero que tengan un estilo de caricatura. Pues también le pueden poner aquí. Se las va a dar más como caricatura, como otros videos que ya les he mostrado. Pero por ejemplo, este mismo prompt que tengo aquí, vamos a probarlo con Stable Diffusion 2.1. O sea, para que ustedes vean la diferencia en cómo se ve con los diferentes Stable Diffusion. Yo aquí ya le pongo Stable 2.1 y le voy a poner generar. Me las generó bien rápido y pues este fue el estilo que me dio. ¿Cuál les gustó más? Pues este venado ni se ve bien. Pues definitivamente que estas. Entonces, así ustedes pueden y ya se van dando cuenta de cómo es, cómo más les gusta que les genere las imágenes. Por ejemplo, aquí está Diffusion 1.5 y vamos a generar con este modelo. Mira, se ve, es otro estilo muy diferente a lo que creamos acá abajo. Sí, pero igual ustedes dicen, ay, esto es lo que yo estaba buscando, este me gustó, me gustó mucho. Sí, o a lo mejor quieren algo que se vea más como caricatura. Sí, más sencillito, que es como lo muestra el Playground. Sí, bueno, por ejemplo, así quedó. Sí, entonces, este prompt con este Playground no me está gustando. Este me está gustando más o menos, pero por ejemplo, este me están gustando mucho, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video. Les voy a pedir que si les gusta este tipo de videos para generar imágenes con inteligencia artificial, le den like al video, se suscriban al canal. Y les agradezco muchísimo si me dejan un comentario de qué tipo de imágenes están creando ustedes. O sea, qué idea traen, de qué tipo de libro para niños quieren ustedes crear, ¿sí? Y si me dejan un comentario, les voy a dar un 50% de descuento en el curso que ya estamos muy avanzados, donde les vamos a enseñar paso a paso cómo crear diferentes tipos de libros para niños, ¿sí? En este caso estamos viendo ilustraciones, pero ya hemos visto que podemos hacer libros para colorear, donde más bien están delineados y los niños lo pueden colorear. Diferentes tipos de actividades también. Pero bueno, eso ya lo veremos en el curso. Y les doy muchísimas gracias de verdad por ver estos videos, por darle like, por apoyarme, por dejarme un comentario, que es lo que me motiva a seguir creando estos videos. Les voy a dejar otros dos videos y bendiciones.